Esta vez quiero compartir contigo una opción de navaja para tu EDC que pinta para ser muy buena. Vamos a checarla después de la intro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Vampiro EDC y como siempre es un gusto poderlos saludar nuevamente. Y como les comentaba al inicio, quiero compartir con ustedes esta opción de navaja de los amigos de CMB Knives. Ellos me hicieron el favor de mandarme uno de sus modelos para compartirlo con ustedes y de esa manera puedan conocer obviamente la marca y los modelos con los que cuentan ellos. Así que vamos a checarla, esta vez me hicieron el favor de mandar su modelo Predator, es el modelo que tenemos aquí. Así que vamos a ver qué hay dentro de esta cajita, como podemos ver viene grabada con el logo de la marca y sus redes sociales. Así que vamos a abrirla para ver cómo viene presentada esta navaja de los amigos de CMB. Y pues vemos que viene en un estuche tipo lentes, esos estuches están geniales para conservar tus navajas, la verdad es que me gustan bastante. También vemos por aquí que nos incluyen un sticker, esto se va a ir directo a la colección de stickers que tengo ya, está muy bonito, se agradece. Y también nos ponen un folleto, en él vienen las redes sociales, el logo de la marca y también el agradecimiento por comprar sus productos y un poco de su historia. Así que esto es lo que incluye la cajita de los amigos de CMB y en el estuche obviamente viene la navaja Predator de los amigos de CMB Knives. La verdad que estos estuches me encantan, se conservan perfectamente bien las navajas y las puedes almacenar sin ningún problema. Vamos a abrirlo a ver qué tal viene por dentro, viene en un color naranja, nos incluyen también un paño de limpieza y está perfectamente protegida, viene muy acolchonado. El paño es de microfibra, así que vamos a poder tener limpia siempre nuestra navaja con ayuda de este pañito que nos incluyen los amigos de CMB Knives. También por aquí viene un sobrecito para la humedad y en la bolsita ya tenemos la navaja con una leyenda de precaución con los niños para evitar que tomen estos objetos. Así que así es como viene presentada esta navaja de los amigos de CMB Knives. Y pues ahora vamos a sacarla de esta bolsita para poderla mirar a detalle y ver las características con las que cuenta esta Predator. Pero antes de eso voy a acomodar aquí un poquito para estar un poquito más libre y poder manipularla libremente. Y bien aquí tenemos la Predator, una navaja con cachas de Herries en color negro, se sienten de muy buena calidad, se ven bien trabajadas. También vemos que cuenta con un bloqueo de Axis Lock y un clip totalmente profundo. Eso está genial porque vamos a poder ocultar perfectamente bien la navaja en nuestro bolsillo. Eso me gusta mucho que las navajas vengan con este tipo de clip, que también lo vamos a poder cambiar si es que somos zurdos. Lo vamos a poder cambiar de lado para poder usar más fácilmente. Aquí no sé si le hace falta un tornillo o venga así de fábrica. Lo voy a checar porque da la impresión que se cayó o le faltó un tornillito en la parte del clip. Aquí tenemos el sistema de bloqueo, el Axis Lock y también la apertura que es por perno de pulgar, la cual está bastante fluida, muy cómoda. Aquí tenemos la hoja de esta Predator, es una hoja tipo punta de lanza. Viene en un acero satinado con un acabado muy bonito en la parte superior de la navaja. Esta navaja cuenta con un acero 14C28N, es el acero con el que cuenta esta versión de Predator. También la hay en D2 y en algunos otros materiales, así que está muy bonita, me gustó. El bloqueo está bastante fluido, se ve la comodidad al abrirlo. Esta también sería otra forma de apertura para poder accionar esta navaja, ya sea con el mismo bloqueo o ayudándonos del perno de pulgar. De esas dos maneras podríamos accionar esta Predator. Así que está bastante, bastante bien, muy fluida, muy cómoda de usar. Así que yo creo que sería muy buena opción de navaja para tu EDC. El G10 bien, pero me hubiera gustado con un poquito de textura para evitar que se resbale. Este orificio ya lo chequé y sí, así viene de fábrica, no le falta ningún tornillo. En lo personal me hubiera gustado que lo ocultaran o bien hubieran puesto el tornillo ahí para que no se viera como si se hubiera caído un tornillo o se nos hubiera perdido. Así que ese es un detalle que a lo mejor podrían arreglar. Pero en general la apertura excelente, el agarre muy bien, está bastante bien trabajada la cacha. Así que es muy cómoda de usar, en la mano se siente bastante, bastante cómoda. El diseño me gusta, tal vez lo único que mejoraría sería ese orificio del clip que da la impresión que se nos cayó un tornillo. Sería una cuestión de diseño, pero no afecta absolutamente nada en el uso de la navaja. En general la apertura y cierre se me hacen muy, muy fluidos. Así que ahora vamos a hacerles algunas pruebas, unas comparativas. Aquí tengo la Estrategi de los amigos de Ocaso Knives y la Recon de Busted Knives. Así que son navajas similares a esta Predator de los amigos de CMB Knives. En tamaño son muy similares, rondan los 19 o 20 centímetros aproximadamente. Como pueden ver aquí son muy similares en tamaño. Aquí vemos la Predator junto a la Estrategi. Vean, son navajas muy, muy similares en tamaño. Y pues para que más o menos tengan una idea, no son navajas pequeñas, no son tan bolsilleras como las que acostumbro llevar conmigo. Pero sin duda son excelentes navajas para un EDC. Aquí tenemos la Recon con un bloqueo de botón y la Predator con el Axis Lock. Así que son los dos excelentes bloqueos, muy cómodos de usar y pues en tamaño también son bastante similares. Acá tenemos la Estrategi con el Liner Lock como bloqueo y pues sin duda el tamaño está muy parecido. Para que tengan más o menos una idea de las dimensiones de esta Predator. Así que ahora vamos a ver el tamaño. Cerrada mide 11.3 centímetros. Como les comentaba no es una navaja tan tan pequeña. Pero yo sé que muchos de ustedes se inclinan por este tipo de navajas o más bien de este tamaño. Una vez abierta en su totalidad mide 20 centímetros. Es el tamaño de esta Predator. Es una navaja muy bonita. Me gusta el diseño. Su hoja tipo punta de lanza está genial. Y el cierre está espectacular. La verdad es que está muy bonita. Vamos a pesarla. Vamos a ponerla en esta báscula. Pesa 135 gramos. Es el peso de esta Predator. Así que para que vayan viendo más o menos un poquito las dimensiones y peso de esta navaja. Y con esto te des una idea de sus tamaños y dimensiones. Para que veas si es la navaja que estás buscando. Ahora vamos a hacerle unas pruebas de corte. A ver qué tal viene afilada de fábrica. Vamos a hacer los cortes. Corta de maravilla. De verdad que fluye perfectamente. El filo está excelente. De verdad que un filo muy bueno de fábrica. Así que por eso no va a haber ningún tipo de pero. Y bien amigos. Pues esta es la Predator de los amigos de CMB Knives. Una navaja muy bonita. En lo personal me gustó mucho su tipo de hoja. El bloqueo está genial. Aquí podemos ver los acabados perfectamente bien terminados. Es una navaja cómoda de usar. No te va a lastimar en lo absoluto. Tiene un muy buen agarre. El bloqueo está de maravilla. De verdad que me encantó. Está muy fluido. Los terminados excelentes. A lo mejor el detalle del tornillo que se ve como si lo hubiéramos perdido. Sería una cuestión a mejorar. Pero de ahí en fuera está excelente. Su hoja está hermosa. De verdad que me encantó este tipo de hoja. Está muy muy bonita. Algo también que me encanta en las navajas. Que cuenten con el clip profundo. Eso es algo que valoro muchísimo. Que vayan perfectamente bien ocultas. Y pues ya saben que aquí en la descripción. Dejaré los enlaces de la tienda oficial de los amigos de CMB Knives. Para que puedas checar este modelo. Y sus otras versiones. Así que pues sin más. Si te gustó el video. Por favor regálame un like. Compártelo. Suscríbete al canal. Sígueme también por favor en Instagram. Y pues sin más. Les mando un gran saludo. Y seguimos en contacto. Chao.